Deja de ver cómo corre lento este veneno La ciudad ya no está, creo que se ha ido a otro lugar Tu piel ya sangró, lo que bebo se convierte en polvo Podremos mirar otra vez, correr muy lejos sin recuerdos Y tal vez pueda resumitar, escapar de tu veneno como un animal Y cuando me doy cuenta de nuevo estás aquí Así hermosa esta triste ciudad Estar triste ciudad Lo primero que hago es levantarme, le pido la bendición a mi mamá Me voy para la escuela y ahí comienza mi vida Después de la escuela llego, me quito el uniforme, me voy a jugar fútbol con mi equipo La Ladena siempre ha sido un barrio deportivo Siempre estamos haciendo buen deporte Mi familia y yo nos alimentamos también del mercado Y me ha servido de mucho Ahora el dinero me alcanza para comprar Y tiene muchas cosas de la cesta básica Y decidimos a nivel familiar irnos con barrio adentro Y llegas allá triste y sales con una sonrisa porque tú sabes que te están atendiendo bien Yo prefiero y me quedo con mis médicos de barrio adentro Lo mejor de Misión Rivas es que aprendí a valorar a mi comunidad, a mi patria A las oportunidades de estudios que me ha dado esta unidad educativa Yo le pido mucho a Dios y a todos mis santos como rezo por mis hijos Rezo por todo el mundo y les doy las bendiciones desde acá A la misión barrio adentro Yo le agradezco todo lo que han hecho por mí Porque a la hora que yo he necesitado de ellos, ellos me han atendido con mucho amor Considero que el docente debe vivir realmente la profesión El que trabaja con niños tiene que tener vocación Debemos entender que disfrutar de la vida es un derecho de todos Sentirse capaz de hacer un trabajo bien hecho Y tener la oportunidad de demostrarlo Es algo maravilloso El ser humano no tiene límites Por eso todos merecemos una oportunidad Desde que comencé a estudiar medicina Siempre me gustó trabajar en comunidades rurales En Maniapure, Estado de Olívar, hice mi pacentía Y después de graduado, trabajé como médico rural en la urbana Un maravilloso pueblo a orillas del río Orinoco ¿Sabían que este es uno de los pocos países del mundo donde se venden las leyes en la calle? Sí, y como pan caliente ¿Cafecito? Y tejida Ya comenzaron los trabajos del tren Sí, iba a pasar por aquí cerquita Bueno, porque ahora con el paso del ferrocarril Las cosas se ponen bonitas Venezuela Cuyo pueblo heredó de Bolívar ideas que trascienden su época Enfrenta hoy la tiranía mundial Mil veces más poderosa que la fuerza colonial de España La televisión trató con violencia al pueblo La televisión puede reelaborar la realidad Crear una realidad ficticia O sencillamente Violentar la que existe Aprueba usted la enmienda de los artículos 160, 162, 174, 192 y 230 De la Constitución de la República Tramitada por la Asamblea Nacional Que amplía los derechos políticos del pueblo Con el fin de permitir que cualquier ciudadano o ciudadana En ejercicio de un cargo de elección popular Pueda ser sujeto de postulación como candidato o candidata para el mismo cargo Por el tiempo establecido constitucionalmente Dependiendo su posible elección exclusivamente del voto popular Ahora tú tienes la palabra Uno pasa, en estos ranchos pasa mucho trabajo Necesidad, no había agua No había nada pues Uno en un rancho no vive igual que en una casa Y gracias a Dios ahora hubo el cambio de que está la urbanización Y tenemos ya por lo menos las casas El mercado, tenemos agua, tenemos luz Y se vive mejor Y es una esperanza para la gente Porque para que todos tengamos vivienda La vivienda sí va A lo largo de la historia de la humanidad Las diversas culturas de todos los tiempos Han vuelto su mirada al universo Con la intención de comprender más nuestro propio planeta La observación del cosmos Ha sido una característica de nuestra naturaleza humana ¡Suscríbete! 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 El teniente coronel Hugo Trejo Fue el líder de esa insurrección Y esta acción cambió al destino de la patria Los motivos de su hazaña Los refirió con sus propias palabras En su libro La revolución no ha terminado Yo elijo esta Venezuela Venezuela de verdad Que el pueblo es sabio y paciente Sabio y paciente Es el decir de los viejos Y al cantar de guacharaca Saben calcular el tiempo Calcular el tiempo Dicen que viene la hora Mira para ponernos contentos Se fue Bolívar ayer Pero hoy viene de regreso Vámonos pa' allá Vamos a su encuentro Vámonos pa' allá Vamos a su encuentro Si Jesucristo sacó Los mercaderes del templo Bolívar también volvió A liberar a su pueblo Vámonos pa' allá Vamos a su encuentro Vámonos pa' allá mi pueblo La gesta patriótica Un pueblo que lucha Un proyecto de país La esperanza de un pueblo Vámonos pa' allá mi 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 pueblo Gracias.